¿Qué pasa Golita? Soy Sinon666 y hoy vamos a echar una partidilla en cooperativo a pues bueno en este caso al Trine 2 o Trine 2 como queréis llamarlo. Me acompaña Neko Yasha. Y bueno ya que acabamos de grabar la serie de Castle Crashers y nos hemos quedado como un poco sin serio, sin saber muy bien qué hacer en los vídeos que no son de World of Tanks, pues mira ahí estábamos en plan vamos a jugar, vamos a grabar algo y hemos decidido jugar al Trine. Todavía no estoy seguro de si haremos una serie de esto. Imaginación, todavía no sé si haremos una serie de esto, pero bueno ya se verá. Y pues nada estamos aquí lo que es el inicio inicio. Fijaos que estamos todavía en la parte de esta de, ah me quema la luz. ¿Por qué te sigue a ti la luz y a mí no? Porque yo molo más, no sé. No soy especial. Siempre he molado yo más que nadie. Porque eres el azul y yo el amarillo y el amarillo muere. Debe ser, el amarillo siempre muere según Magica. Pueden no ser partidos cuadrados adicionales, pero los cuadros adicionales me van a... Todavía te quema, la luz de la noche me quema. Ya está, se me ha pasado. Que extraño. Quiero decir que, bueno, en mi juego no sé si lo oiréis mucho porque lo tengo muy bajito. Pero está completamente en castellano para aquellos que quieran preguntarlo y no conozcan el Trine. o tiene eso, ya sabes. Un burbujo. Eh, eh, eh. Soy un surfer. ¿Qué pasa? Mira que subo. Ah, mierda. ¿Qué ha pasado? Que me ha ido. Quiero subir. Con su magia podía levantar objetos Bueno, eh... ¡Grrrr! ¡Bien! Zetas enormes ¿Qué? ¡Ah! ¡Hala, qué guay! Bueno, ya sabes Y... ¿Qué va? ¡Ninco pudiris! ¡Toma piedra! ¡Alabado sea la zeta enorme! ¡Pera, espera! A ver, baja Bajo ¡Oh, que baje la zeta! ¡Hala! Ya me la cojo yo, gracias Y ya ¿Y eso de ahí qué es? Algo, eso son, pues como las... Polas de energía, no sé qué Bueno, los puntos y cosas de estas que normalmente tenemos en el primero ¡Ah, no! No, me da que esto no hace en plan... Pero ahí sí que hay algo ¡Esh! ¡Esh! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Vale, vale! ¡Espera! ¡Uh! ¡Espé! No sé si te acuerdas de... Sí, es verdad No podemos hacer así Venga, que caiga ya ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya está! ¡Espera! ¡Espera! Me encanta el mago por cosas como esta Que es en plan... ¡Hala! ¡Hala mierda! ¿Y puedo mover la piedra? ¡Sí! ¡Oh, qué fuerte estoy! ¡Muere! ¡Ah, qué fuerte! ¡Hala mierda! ¡Espera! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! Puedo. Es curioso porque en el primer triné no se puede, ahora te voy a fastidiar. ¿Qué pasaba en el primero? Que no puedes repetir personajes. Si alguien es el mago, olvídate de tener tu mago. Ya, ya, ya. Hasta luego. Mira, ahí arriba hay cosas. Vale, creemos cosas. Crea tú una caja aquí encima. Es que no sé por qué. Vamos a hacer un poco de escalera. Toma. Muy bien. Gracias. Cosas, montones de cosas. ¿Esto se puede meter? Sí. Todo se puede mover aquí. No. ¿Lo has bajado tú? Sí. Pues no. ¿Por qué? Toma. Ya está. Mira a la mierda contigo. A la mierda contigo. Eh ¿Has desaparecido, por qué? Oye tú Luz Infernal, respóndeme. El rey no está en peligro, el rey no está en peligro El rey no está en peligro, el rey no está en peligro o sea, no se rige el rey no está en peligro Pues mucho mejor, me by the rug No se rige el rey no está, nadie mira el rey no está. Vale, ahora yo. ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! ¡Casi he llegado! ¡Eh, carro! Empuja. Empuja, ¿vale? ¡Sí, mi señor! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Más! ¡Esclava! ¡Que empujes! ¡Que ya no puedo más! Cruel. Mira, mira, estoy en plan... ¡Ey, nena! ¡Ey, nena! ¡Ey, nena! ¡Ah, vale, sí! ¡Va a tomar viento! ¡Bum! ¡Hay que romperlo! ¡Toma leche! ¡Partillo! ¡No, no, no, no! ¡Ponte casco, que llevo en pedradas! Eh, eso creo que... ¿Por qué nos persiguen las de estas? Eh, no pasa nada. Es un efecto óptico. Vale, ahora... ¿Y ahora qué? ¡No lo sé! ¡Ah, hay que pegarles a estos bichos! Y no veré el combate contra dientes de León. Aquí también. Toma, toma. Toma, toma. Toma, bicho. Toma. Toma. Planta los narices. ¡El trine! ¡El trine! ¿Por qué yo desaparezco? ¿Por qué no eres relevante? Porque no eres relevante. Así que Pontius se alegró. ¿Cómo se le ocurría una misión mejor que salvar su reino? Cómo no. Como este es tonto. Y ahora somos... Dos tías buenas. Barrillas. ¡Ah, me la da a mí misma! Es igual que el uno, casi. Prácticamente. ¡Ah, me la da! ¡Ja, me la da! ¡Ya, papá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Síii! ¡Aquí estamos! ¡Haciendo el imbécil en trine! ¡Oye! ¡Viva! ¿Cómo lo has hecho? Así Y lo que no habíamos hecho era romper la roca Oye, ¿por aquí se puede ir uno? Supongo que no ¿No? ¿Seguro? No lo sé Tengo un gancho Es un jamón Somos jamones Somos sobrasadas y chorizos Pero de los que se comen, no de los políticos Espera, espera, espera Si algo me ha enseñado el trino es que por aquí tiene que haber cosas seguro Uh, seguro que sí Seguro que no ¿No? Raro No sé, en el primer trine cualquier camino tenía cosas Así que Somos locos He perdido mis lentillas Somos locas con arcos Arriba Dijo Si Y Esos dos Un ¿Qué haces aquí en plena noche? No habrás vuelto a tus viejos trucos. Hay una explicación totalmente lógica. ¿A dónde vamos? Aún no lo sabemos. A tomar por culo. Una nueva aventura. ¿Vamos entonces? No, yo paso. Me voy a casa. Ya es. Y así se acabó la historia. Toma un loro. Ya claro, estaba imaginado. Bueno, que siempre. Si eso lo ponéis pausa y leéis. Oh, qué bonito es todo. La verdad es que yo del trine solo había jugado el tutorial del mago. Y ya está. El trine 2 de la segunda parte. Si no, el primero me lo he hecho entero. Y aquí salimos. A ver. ¿Por qué yo soy la tía? ¿Por qué? ¿Y dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿Estás jefando? Te echemos un vistazo para ver. Bueno. Podrías cambiar. ¿Ah, sí? Creo que sí. Cambiar. Cambiar. Uno, dos, tres. Ah, mira. No puedo. O sea. Vale. No podemos repetir los personajes. Creo que hay modos de juego en los que sí se puede. Vamos, nena. Soy una loca con un arco. Quizá necesitaremos al... Al mago, ¿verdad? Una loca con arco. Según, vamos cambiando. Pero deja ya. Tonto loco. Es que hay cosas. ¿Por qué bajas las plataformas? Me gusta. Suelta. Te la subo. Suelta. Eso es. Te la subo. No sé que hay ahí abajo y no veo nada. Hay cosas. Ya le he cogido. Uy. Floto. Se me ha cagado. Ahora ya no. Sí. Pero ahí hay algo. No, 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 no. Lo que voy a hacer es convertirme en el gordo. Uuuh. 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 Que bien hacer las cosas. El gordo pesa demasiado. Y se ha caído. Es que ahí arriba todavía hay algo, me parece. ¿Sí? No. Sí. Haz una caja. ¿Eh? ¿Dónde? Eeeh. No, sí. Baja. Baja esto mejor, sí. Súbete. Subo y ahora hago. Hola. Vale. Nice. Ahí arriba hay también. Uy, muchas cosas. Aquí habrá algo. Uuuh. Sí que hay cosas, sí. ¿Por qué brilla esto? No lo sé. Por echarle agua. Ah. Puma. Me he hecho apodra. Soy una colgada. También echa el agua. Sí. Está guay. Bien. Y ya. Ya. Y ahí. A ver, tendrás que... ¿Crear algo? Eh, puedes poner... Ala. Sí, no es mi cabeza, por favor. Me te has hecho daño. Ponla encima de la... Ponla ahí. Encima de la... Ahí. Y a ver. ¡Vaya! No. No. ¿Puedo moverte con la caja encima? No lo sé. Creo que eso era lo que se nos quería de levitar. A ver. Ay. Muéveme. No, no, no puedo. Ah, pero sí que sé cómo puedes hacerlo. Ponla ahí en medio. No, no, no. No tanto. Voy, voy. A ver. Medio. Ahí. Genial. ¡Oh, ma! No tengo ni idea de si de verdad se podría hacer esto de esta manera. Pero da igual. A ver si llego a darle agua. Ahora para el otro lado. Y... ¡Ay! Ah, mira. Se ha creado aquí a la cosa. Ah, que se ha creado otro. Sí. Espera. ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? Ahí. Y yo. Oh, hay más. Joder. Estaremos aquí mil millones de años. 40 años para coger las cosas. Vale, ya dejo de desvariar. Vale, ¿hago algo o no? ¿Qué hago? Ah, no. Déjalo torcido para el otro lado. Eso es. Ya lo hago yo. Ya torcemos para acá. Ya, espera. Tengo que coger peso. Ahí está. Sí, sí. Bueno. Bueno. Oh, ¿yo haciendo en el plan de hitting? Esto es en plan modo hardcore, seguro. Sí. Bueno, mira, aquí también hay cosas. Caballero, ahora miren cuál único que vale es para... Sí, yo también. Sí. Sí. Hay que subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir de nivel aquí. Está volado. Ah, flecha de escarcha. Movimiento sigiloso. Escudo de escarcha. Aquí todo es cosa de escarcha. Elevar monstruo. Yo creo que voy a poner el del mago de hacer dos cajas. Ah, genial. Sí. Coste uno. Sí. Comprar mejor. Además, podemos restaurarlo. Se ve en cada... Cuando queramos, podemos restaurar los puntos, me parece. Mmm, mola. Has cogido peso, ¿eh? O sea, ¿acaso me muero o algo? Es el modo fácil. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Cuidado! Oh, da la mierda. Eh, ahí arriba hay algo. Espera. Espera. ¿Talgo? No te muevas. No me muevo, no puedo. No era una forma de romper las cajas, pero no me acuerdo cómo era. ¿Eh? ¿Así? Así sí, pero no me refería exactamente a eso. Siempre te pones debajo de la caja cuando la estoy sacando. Me gusta. No, no. No, no, no. No. ¡Estás muerto, LOL! ¡Estás muerto! ¿Dónde podemos ir? Ya me cojo yo a este, anda. Vale. No sé si por ahí arriba quedaba algo más. No lo sé. Una caja. Mi peso sobrehumano hace que... ¿Ahora? Ah, vale. Pon una caja ahí. Sí. Otra. Listo, pon otra. ¡Cajaja! Mi inteligencia sobrehumana no tiene límites y esas cosas... ¡Ay, socorro! ¿Qué haces? Intenta matarme. ¡Ve para acá! ¡Voy, voy! ¡Ahí lo tienes! Ahora eres un cromo, ¿qué cosas? ¡Voy! ¡Siempre te pones debajo de las cajas! ¡A la mierda, bicho! Aprovecha la inteligencia de un mago, ando. ¿Hay más cosas? Sí. ¡Salta, salta! Pues si dejas apretado podrás llegar hasta arriba. ¡No, pero hombre, hacia la pared! ¡Eh! ¡Ábrete! ¡Ya! ¡Un cuadro coleccionable! ¡Ah, qué bien! Sí. Lo necesitaba para vivir. Muy divertido. Sí. Yo también. ¡Deja de ponerte abajo las cajas! ¿Qué pasa con las cajas? Otra, otra. Ya, pero quítate de encima. ¡Mio! ¡Oh! ¿Te has hecho daño? No. ¿Hay gente? ¿Qué? Sí. Sí. Lo estoy matando. En plan campera. ¡Uy! Aquí hay cosas. Rompe. ¡Full destroza! ¡Full destroza! ¡Gracias! Ya está. No hay nada. La. 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 El. La. 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 Por el de arriba hay mas cosas, que malos somos con esto, a ver si puedes disparar al de arriba, eso es, que he hecho. Un momento, voy a poner aquí salvaguardas, para que no haya opción de error. Ah, lo he visto. Si, también. Espera, a ver si te vayas a abrir esto. Interesting. Ya esta. Voy a abrirlo yo asi sin mas. Eh, aqui habia cosas. Ojalas. Necesito cajas. Voy. Y no llego asi. Cámbiate de personaje. Ponte otro. Ya esta. Ya esta. Vidilla, que nunca va de mas. Siempre va bien, además estamos bastante hechos mierda. Vamos a ver. He pasado por encima. No puedo matarlo. No, este no se mata. Toma por saco. Ah, toma por saco. Está bien. Ahora hay cosas ahi. Si. Tienes que me ha ido. Ya esta, me he pillado. Ya, tengo que ir por aqui. Uy, uy. Toma. Eh, que guay. Si. Pero creo que tu tambien tienes que venir, no? No tengo ni idea. A ver... Ademas ahora no veo nada. Vale, vamos a hacer asi... Vale, por ahi abajo tambien hay sitios a donde ir. Ostia, espera. Ostia. Vale. Te he salvado, vamos. Te he salvado de lo que nunca se ha visto, eh? Ya ves. Esos son reflejos, además son tonterias. Y dentro de nada tendriamos ya que hacer un pensa de quitar este episodio. Si. No se cuanto llevamos. Una cosa, ven unos 20 o 25 minutos. Sal. Voy. Vale. Adios. Si. Que mira, aqui tambien hay cosas. No se como coño podemos hacer esto. ¿Puedes hacer una caja? Ah, perfecto. Que gordo ese. Usa la palanca. A ver. Mira lo puedo. No se como coño. Ya vamos a picar. No. Pero bueno, hemos cogido cosas. En fin, voy a subir de nivel y creo que lo dejaremos aquí. Vale. Movimiento sigiloso. ¿Qué hace este movimiento sigiloso? Voy a poner lo de elevar a los monstruos. Y hacer ruido. Tocar a los monstruos, atacar y a mí no sirve. Uy, me acuerdo un poco de choca. Vale, voy a pillar lo del caballero, el escudo este de Karcha. ¿Puedo matar enemigos así con las cajas? Si, si se puede. Así que bueno, vamos a dejarlo ya aquí. Y esto ha sido el episodio de hoy de echemos una partida en cooperativo. Quizá, probablemente, hagamos una serie de Train 2. Ya veremos. Y por el resto, pues nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima.